Que rollo plebada, sean bienvenidos a un novedito de su compa Arturo Romero Siente ser feliz Plebes, chequen esta madre Ya se están imaginando, ya se están imaginando de que es el video plebes Así es, vamos a jugar a garnos a chingazos con el casco Vamos a estar sentados en una sillita Y ahorita les voy a explicar más o menos como va a estar la dinámica Pero van a sacar un chingo de locura porque nos vamos a agarrar a chingazos Así que vamos a presentar al team que nos rodea el día de hoy Su compa Ozzy como siempre y también su compa Kawa El compa Tomy Tomy Aventuras ahí, saludazos El compa Sergio, el compa Serge El Serge Y ahí inauguro por cierto la botellita Estaba muy buena, está bien dulce Y el compa Mauricio nos falló ahora, no trae las botas Sonda No, 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 traigo todo el kit Ah no, me quieran cobrar Y también nos acompaña esto plebes Ahí dice que es un chingado vino de sabor pero no Es Bacanora Es Bacanora de donde? De Tepoca Es de Tepoca Bacanorita de allá de Tepoca Es de Tepoca jodio Pues este va a ser el Refrigo Va a ser el como se llama? Va a ser el castigo del que pierda Este tipo de castigo si nos gusta Aparte que hacen chingamaral de frio Pero el frillaje Pues yo perdí Yo ya perdí Yo quiero perder Yo quiero perder Pues si ya miren este video que se va a poner bien perro Y vamonos a los putazos Vamos a quitar el casco para explicarle como va a estar el rollo con este asunto Total Vamos a sentarnos aquí en esta silla Se va a tratar de lo siguiente Vamos a estar varios aquí Bueno, varios atrás Vamos a pegarle todos Ya se la saben como bueno El que vaya adivinando El que vaya adivinando Va ganando un punto Entonces el que junte tres puntos se va a ir saliendo del juego Los que vayan quedando al final Obviamente tienen que quedar dos Esos dos van a jugar perro tijera Y el que pierda Es el que se va a tomar un shot de Un short de bacanora Un short Un short Que decías tu que ignoré Ah, que traigo ahí otro besito de algo Ay, ahorita se va a acabar en capital Un peso Entonces, ¿ya entendieron todas las reglas del juego? Si man ¿Tu? Yo quiero perder ¿Ya entendiste las reglas del juego? No, pero wey le vamos a dar ¿Ya entendiste las reglas del juego? Si ¿Ya entendiste las reglas del juego? ¿Qué reglas? ¿Ya las dijiste? Jajajaja ¿Traemos producción ahora? ¿Traemos producción? ¡Producción! Chequen nomás Nos faltó una silla mejor nomás Pero Pero sigan viendo como nos agarramos de chingazos Como nos pendejamos El que queda diferente Ya gana Y los últimos dos pierda por tijera Y el que pierda se sienta Para hacerlo más largo Si Pierro Entonces disparejo No quiero tanta botella Disparejo Ay, ya me salve Ay, ya me salve primero Arre Disparejo Sergio Disparejo A la vez Pierro, pelo, tijera Pierro, pelo, tijera Pierro, pelo, tijera Jajaja Jajaja Póngase el casco Póngase el casco Póngase el casco A ver Jajaja Ahora sí, ahora sí Jajaja Pero tiene que voltear Que voltee Tiene que voltee A ver Venga ponte No porque me hubiera tomado el chodo Jajaja Jajaja ¿Qué está pasando? Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta este bato ¡No! ¡Un show, un show, un show! ¿Qué le manda? ¡Salud! No me gusta eso Ahí está Está bien, para el pillaje ¡Qué asco! ¡Qué asco! No, yo digo que nos pongamos un cubrebocas en el hocico Porque allá se ve el reflejo de quien se pegó ¡Ah! ¡Así vine yo! ¡Eh! ¿Por qué tranzas son? ¡Ya me te lo pecan! ¡No, ya no te estoy abogando por mí! Pues sí, no, que verga Pues ya, ya se la... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, señor ¡Ándame, cariño! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, quítate la mano ya! ¡Pérate para agarrarlo! ¡Quítate las manos! ¡Pérate, cálmate! ¡Ah! ¡Mam! ¿Qué fue? A ver, espérense, déjeme abajo ¿Dejeme abajo? ¡No! 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 ¡Echa la verga, culero! ¡Cierra, María Carmen! A ver, vino de este lado ¡Ah! ¡Pérate, déjate! ¡Pérate! ¡Ah! ¡Pérate! ¡Pérate, tenía que tomar el show de... ¡Tenía que tomar el show de... ¡Ah, sí! ¡Tenía que tomar el show de... ¡Porque perdiste ahorita! ¡Ni te obvio! ¡Va a la cámara, pues! ¡Pérate! ¡Tómale, pues! ¡Tómale! ¡No, tape todo! ¡Pérate! ¡Lleva todo ya! ¡Vámonos! ¡Vaca! ¡Oh, chingado Oscar, güey! ¿Ya o qué? ¿Quién fue? Esto Ay no we ¿Quién sigue? Dígame ¿Quién sigue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Lleva un show Lleva un show de ahorita al final que se lo tome ¿Cuánto cobre se van por en los cinco? Espérate cayó esta verga Venga venga ¿Ya? Te salvaste un chingazo tranqui ¿Fue el Arturo? Ahora me fue La verga Ahora fue el Arturo No 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 Dos shots No 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 se pasen de tarántula Fue el Oscar No 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 ¡Mamá, no seas culón! Date Pedrino, date ¿Quién no ha tomado, güey? Yo, eh? ¡Ah, qué obvio fue esa madre! ¿Me estás viendo, Sergio? No ¡No, puta madre! No ¡No, puta madre! ¡No, puta madre! ¡No, puta madre! ¡No! ¡No, vaya, échale a verlo! ¡No, cuatro, cuatro! ¡No, cuatro, cuatro! ¡Pingga, tu madre! ¡No! ¡Ay, qué obvio fue esa madre! 3, 3, 3, 3, 3 3 es Yo estoy tonto así que no pasa nada, me voy a quedar más tonto mamá 3 cuartos Veníte Sergio, me enseñé sobre la gente No se ve wey, está muy abajo Creo que todo lo que hemos enseñado ninguno se ha visto No, yo vengo y lo enseño aquí No, yo me lo tomo Que fue? Que va más tonto Por que adivinaste wey? No, yo quería tomar yo wey Imagínate yo que fueron... Cuatro Para inojarse, para inojarse Nooo Nooo Chau 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 Arturo Nooo Noo 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 Miren para la garganta para que se le ponga el chingado Nooo Nooo ¿Qué pasó? Un chorro Nooo ¿Quieres traerlo acá en una? No Ah sí, para que ya se le salga lo malo el espíritu diría mi papá Pobre Caliente Siento mi bebé aquí Ah sí sentía también y ahorita wey caliente sentía también Ay no, yo no sé, yo no he sentido caliente Ya nadie le quiere pegar wey Jajaja Jajaja AAAAAA Jajajaja Es que sí, es que sí, es que sigue Es que hay que mover no hay que mover no hay que mover Ahorita lo movimos wey contigo jajaja ¡Ya! creo que quedamos igual la verga no, no, no si fue, si fue no, no fue yo este vato fuiste tú no, 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 no ya, de donde viene el vato aguántala, aguántala, aguántala aguántala, aguántala ya ay, Arturito no, lleva dos, padre no, lleva dos, solo sé que fue el pancho menos, lleva tres eh, te vas a echar el de ahorita no, 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 lleva dos, lleva dos hola pues eh, mi luz hola, venga mi luz, adiós, venga la luz quien fue yo cobrate los dos shots, padre cobrate los dos shots, padre cobrate los dos shots date, date, padre, date ahora le vas a enseñar el cantinero fondo, fondo fondo, fondo, fondo ah, con chico, no te voy a tragar eh si, pues, ya lo comodé fue donde no me lo tragaron jaja, con la lenda jaja 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 ay, no, mi moncito, nada nada ay, no esta bueno aquí trago esta de la garganta ay, no, es que la siento, esta en la garganta la siento la siento toda en la garganta oh my goodness oye, esta como ahora que fuimos a comprar los budos que me faltaban jaja jaja oye, que esta me espera que sigue, que sigue que sigue que sigue que sigue jaja jaja relájate, Sergio aguanta, aguanta, aguanta mira, ya, chinga la testa chinga la testa jaja 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 aguanta, esta mali jaja 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 medio, medio traguita medio traguita pedo y peda me meto a bañar ahorita jaja jaja con agua helada jaja ay, chiquito en el nombre del borracho del que le sigue y para adentro jaja 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 jajaja jaja jaja jajaja jaja ponte el casco ¿Quién le va a dar? Tu nomas recibe la Monta el caco Tu nomas recibe la Jalate Es que estoy analizando Estoy matematicamente El estoy viendo el show de Dioscar por favor Que verga Que traje otra amiga Estaba analizando ¿Pero has oxidado? Es macizo Me acomodo pues A ver que onda ya me acomodaron Nooo Esta mierda Fue este bato Si fue yo No te hagas wey A ver el chocito A llorar al panteon Pedro A llorar al panteon ¿Quieres? No te hagas Ay no huele Tío Te pongo el gorro que no te duele Ay no sono mofo Esa madre El Arturo ¡Noooo! ¡Dios, uno! ¡Gorro, gorro! Lo siento, iba a estar el gorro ¡El Arturo! ¡Ay, chiquito! ¡Fue el favorito! ¡No, no! ¡No! ¿Dijiste tú? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Mira, el caballito dice mi nombre Ahí como, pa' que lo lean Te va a caer mal, güey, te va a dar una rea por tirarlo Quería que leyeran mi nombre ¿Le se vio que le echo? Ay no, güey Ay no Pélale, pélale El Arturo El Arturo Aquí mierda la garganta No te tiras este guarderita a tu tambien Con el gorro no hace eco Esto va tu No pues llevas tu Esta bueno pues, llevas dos shots padrina Voltearon el casco wey Si fue el 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 wey Se ponen el casco tambien Medias shots padrina No se vio wey No se vio wey Otro wey Otro wey no se vio No soy yo Que wey Que sientes? Ya me siento como este Ya no quiero jugar Negro? Negro Que? Negro? Soy negro? Que dice en ultima ronda? No que se acabe Que se acabe? Que se acabe que? No mames Estas loco que? Apenas dan como 7 minutos el video Si esta bueno Ultima ronda pues si vete chingar tu verga Quien de pedo? Nadie O sea que nos pongamos pedo? El aturo? Si 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 Le dolió al cuñero Si Si le dolió bien macizo wey A ver Si A ver No fuiste verga tu Pese puto ¿Para que te pasa? 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 Psicología inversa Pade ¿Dónde esta madre se ha ido de esta madre? Ay no ya estaba yo me iba a decir que su me doli me dolió me iba a decir que si te dolió te acababa de decir que si te dolió si ya chinguera su madre me pegaron fue patada no te puedo decir que ay si como el que se emprendió fue patada fue patada como le voy a alcanzar la patada ahí abajo ya ahorita venga mandela eh pues ya se para atrás no fue no fue no cuenta pero en teoría si alcanza pero en teoría si alcanza pero no fui yo te lo juro me arde el estomago ya no 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 ya me rellené el caballito padrino ay no uno 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 ay 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 que fe no bajaste jamás ay no voy a la perra no te va padrino quien fue Fue este vato ¿Quieren que se ponga el arturo? Llevas uno entero ¿Quieren que se ponga el arturo huevo no? ¡Viene de la verga! ¡Dale! ¡Ay que pendejo se hace huey! Ahora si fuiste pendejo ¡Adéjate! Me va a poner un chicle Me va a poner un chicle ¡Está viendo! ¡Ya lo vi! Ahora simula Arturo Puede tener que Puede pendejo ¡Ah por fin! Tomas una rebaja de condena Tómate el caballito nomás ¡Qué satisfacción! Es un caballito y un cuartito Guacho aquí tiene el nombre del Arturo ¡Ahí para que lo leas! ¡Ah dale! ¡Tragatelo a la verga! ¡Oye si dice Arturo! ¡De una! ¡Tragatela! ¡Te cabe toda! ¡Ahorita con la Tacoma ¡Pum! ¡Qué puedo! ¡Viene con su puta madre! ¡No se valen con esa madre! ¡Se le dejan un chicle más loco güey! ¡Apúrate! ¡Este vato! ¡NOOOOOOOOOOOOO! jajaja oye porque si no le dan a con el palo Se lo están pasando. Se lo pasan. Distracción. Ajá, distracción. Entonces, si no le dan con el palo... Bueno, pues, ¿qué tal? Ponte el canto, güey. Casi viene el caballito, marioné. Casi viene el caballito, marioné. ¡Ey! ¡Ando yo el dedo! ¡Señor 3! ¡Y el palo, güey! Eso sí fue el palo, güey. ¡Palo, tómate un shot! Te echaron un palo. Me dieron el palo. Me dieron los espadajes con un palo. ¿Te gustó el palo? Pues sí me dio rico en la cabeza. Ni me acuerdo quién te pegó. Yo tampoco. Ni yo tampoco. Pero, pero... ¡No! ¡Es ahí en el caballito, güey! ¡Es ahí en el caballito! ¡Es ahí en el caballito! ¡Pero el palo, pata el garzón! ¡Ya me mata el palo, pata! ¡Uy, ya me está sacando la nula aquí! ¡Ay, no! Es que me pongo... ¡Lo siento, lo siento! ¡No! ¡No! ¡Eh, güey! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Cinco, yo no puedo! Yo no trago gorras. ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡En serio! ¡En serio! ¡Sí, güey! ¡Es una y medio! ¡Ah, tú piensas, mueres, güey! ¡Sí, güey! ¡Dos caballitos y mueres! ¡Eso que llevabas! ¡Tú hubieras muerto un caballito! ¡Pero ahí llevas dos! ¡Llevas un caballito y medio! ¡Un caballito y medio! ¡Eh, hay que cambiarnos! ¡Sí, porque lleva mucha belleza! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Eh, no, güey! ¡Mira! ¡Una más! ¡Una más! ¡Viste verga, güey! ¡Ay! ¡Eso me la perdonaron, los putos! ¿Ya te pegaron? ¡Ya! ¡Ya! ¿Quién fue? ¡No sé! ¡Ay, no fui! ¡El palo, sí! ¡No! ¡Fui yo, güey! ¡Traía el palo! ¡Ay! ¡Que tiene que traer el palo! ¡Fue algo así, mira! ¡Yo, güey! ¿Así fue? ¡Sí, güey! ¡Ya valió verga! ¡No, no, pues ya! ¡Son dos shots! ¡Me falta una para llenar! ¡No, ya! ¡Ya son todo el shot completo! ¡Sí! ¿Cómo puede ser posible que te equivoques ocho veces, Farino? ¡No, ustedes reprobé la primaria! ¡No, oye! ¡Reprobé la primaria! ¡Primaria trunca y la verga! ¡Ey! ¡Yo saqué diez! ¡En matemática! ¡Diríame, papá! ¡Diríame, papá! ¡No estás tomando horchata tampoco! ¡No, pues ya! ¡Dos shots! ¡Aplícame! ¡Dame jamaica si quieres, pues! ¿Qué? ¿Qué dijo? ¡Jamaica! ¡Algo de jamaica! ¡No sé! ¡Ay, rico! ¡Ya acordaste una taja de... ¡Catum! ¡Ay! ¡Póngase uno atrás, güey! ¡Póngase uno atrás, güey! ¡Porque si me voy para atrás en la silla! ¡No, no te vas! ¡No te vas! ¡Dice Arturo que no! ¡Dice Arturo! ¡Ya no soy así! ¡Ya no soy así! ¡Ya dale! ¡Ya, hombre! ¡Si el mío, el éxito, padre! ¡Uy! ¡Qué éxito me vale tan malo! ¡Dale porque tiene que ser otro, güey! ¡En el otro lo haces de pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡A la verga, güey! ¡Oh! ¡Ahí no va! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Dame el caballito! ¡Este es loco! ¡Que te ha puesto uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Este va a salir pedo! ¡Si, güey! ¡Ya, güey! ¡Pasa yo pedo ya! ¡Hasta acá, güey! ¡Eres bichichingada! ¡Eso, güey! ¡A la verga! ¿Te llegó la loma? ¡Exótico! ¡Exótico, güey! ¡Ya se acabó! ¡No! ¡Ahí va el otro! Quedan como tres shots aquí, güey! ¡No, no creo! ¡No! ¡Unos cinco! ¡Cómate uno tú a pecho, pues! ¡Aaah! ¡Pendejo, me dice! ¡Hala! ¡Me voy a tatuar pendejo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Es como el bosta! ¡Me voy a tatuar peli navidad aquí! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Feliz año nuevo! ¡Algo así! ¡Pero se lo robaron! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, güey! ¡No, güey! ¿Qué me siento? ¿Y ahí quién sigue? ¿Y ahí quién sigue? ¿Y ahí quién sigue? ¿Pues ese bato todavía? ¡No, no, ya no, güey! ¡Sí, champú otra vez! ¡Sí, porque es demasiado! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, pena! ¡Ay, no! ¡Qué barbaridad! ¡Entonces el palo ya no me vale! ¡Me morí! ¡Ja, ja, ja! Yo creo que el palo sí se valía, ¿no? ¡No sé! ¡Pero ahí te vas tú, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No sé! ¿Un chicle, un chicle de pérdida? ¡No! ¡Una sabrita! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¡Ahorita para que no vayan! ¡Qué onda, güey! ¡Ya metan acá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, qué fue! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, carnal de la vera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Trae ánimos, trae ánimos lo bueno, carnal. El palo no se vale, ¿no? ¡No! ¡Venga! ¡Pérame con este! ¡Ja, ja, ja! ¡No se vio nada! ¡Sergio 2! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡No! ¡Ah! ¡Sin spoiler, sin spoiler! ¡Es que tú fuiste el que dijiste solo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese me deja loco, güey! ¡O sea, estoy pero no mames! ¡Ja, ja! ¡Pedo, loco! ¡Ese fue este vato, güey! ¡No! ¡Ahí, no, no! ¡Otro caballito quiere que me tome, no, güey! ¡No! ¡No! ¡Uno más si traes otro show, güey! ¡No hay pedo! ¡Sí, güey! ¡Ay, peda! ¡Ay, peda, exactamente! Va a juntar los caballitos y va a tomar la botella, me fue. ¡Eh! ¡Ya, tírenme el palo, ya, loco! ¡La verga, pues! ¡No! 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 ¡Ya, caballito! ¡Wey, ya sufro por ti, güey! ¡Hermano, no! ¡Estoy sufriendo, güey! ¡Estoy sufriendo! ¡No, güey! ¡Eso fui yo! ¡Eso fui yo! Oye, güey. ¿Estás seguro que quieres seguir con eso? ¡Ja, ja! Digo que sí. ¡Eh! ¡Porque a mi lado, pues! ¡Jingado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vengo decidido a la vez! Oye, ¿quién fue? ¿Me quieres emborrachar, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Ambarrable, en serio! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, todo bien, ya! ¡Oye, cariño! ¡Vamos a levantarse el rumbo! ¡Sí, sí, no me quedo! ¡No me quedo! ¡Me duele la panza, güey! ¡Préndele! ¡Préndele! ¡Que quede el agua! ¡Préndele el shot! ¡Préndele el shot! ¡Préndele el shot! ¡Préndele el shot! ¡Me lo voy a tomar con fuego! ¡Ah, está loco, güey! ¡No! ¡No, no, no! ¡Que le sople ya! ¡Que le sople! ¡Préndele! ¡A ver! ¡Sóplale! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lo bueno que sí! ¡A ver! ¡Tota en la extensión, pues! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡A ver! ¡Esa mamá! ¡Ja, ja, ja! ¡No, papi! ¡Que traes entre a mi, güey! ¡Ya te las gorras, padre! ¡Estás viendo que no quiero pegar para no ponerme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, culo! ¡Oye! ¡Aguanta! Aguanta, aguanta, que lo aguanta, este bato esta como el del Olimpán de que... ¡Mmm! Pero fuiste tu nada ¡No, güey! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Ay, no! Fuiste tu verdad perro ¡No, güey! Fuiste tu pichu, Sergio ¡No, güey! Si no me quiero poner, yo cerrado Ya llevas tres, ya llevas tres Ay, Oscarito Ya me lo lleno Te voy a pegar como yo, pa Ay, Oscarito Ya me lo lleno, ya me lo lleno Arturo, ¿qué chico tiene en el...? Se apagó una luz ¡Eh, qué tal! ¡Este pendejo! ¡No, güey! Acabas de girar un shot, Parino Acabas de girar un shot, Parino ¡Cuatro, güey! ¿No fue? ¡No, güey! ¡Ya está decepcionado! ¿A dónde vas, Oscarito? ¡Eh, viene así! Ya, güey, ve tu pelo Me castigue yo solo La neta, en un principio No, que la verga Estos castigos sí me gustan Pero vamos a la verga, güey Póntalo, póntalo, Padino Póntalo, Padino Póntalo, Padino Póntalo, Padino Póntalo, Padino La verga Ahora sí fue el pichu, Sergio ¡No! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Tira la mano, güey! ¡Me lo dijo con coraje! ¡Me lo dijo con coraje! ¡La madre de cómo me iba a cazar! ¡Qué Dios! ¡Puiste tú, pendejo! ¡Puiste tú! A raíz, a raíz Está agarrándome, está agarrándome ¡Tá bien, está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien, está bien ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien! ¡Está bien, está bien! ¿Este más dos? ¡Nooo! ¡Siéntate la verga! ¡Uno más siquiera en los 18! ¡Te voy a hacer que te tome tres, güey! ¡Ahora dilo sin llorar! ¿Qué hago mi Uber, güey? ¡Te voy a hacer que te tome tres, güey! ¡Uno más tres, güey! ¡Ay, no, güey! ¡No, no, no! ¿Yo por qué, güey? ¿Yo por qué, güey? ¡Ay, es que va a sonar la cadena, güey! ¡Ay, es que va a sonar! ¡No, yo no quiero tomar ya! ¡Oculo! ¡Ya se va a poner la gorra porque ya se va a poner atrás! Porque ya se ve quién es. ¡Ya sabe! ¡Uno más siquiera es el chocito! ¡Ah, no! ¡Dos! ¡Dos! No, bueno, 1.5, 1.7. ¡Primón, ya sabe, güey! ¡Fuelta más! ¡Me voy a sentar y me va a oler más la panza, la verga! Pues estás hablando y yo digo que no fuiste tú, ¿verdad? ¡Ja, puh! ¡Fuelta! ¡Fuelta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿El Arturo? ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya habías apuntado para...? ¡No, pero no dije nombres! ¿Seguro que no fue yo? ¡Eh, apúrate porque me han nomeado! ¿Seguro que no fue yo? La neta, yo te fui yo, güey. La neta, te voy a decir que fui yo, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué verga, no me faltaste a pendejo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién fue, güey? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡Yo! ¡No! 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 ¡No fui yo tampoco, verga! ¿Tú eras pendeja? ¡Sí! Pues te voy a arrancar para allá, pichos. ¡No sé yo! Te voy a pegar y voy a agarrar para allá. Le pego para agarrar para allá. ¡Ja, ja, ja! ¡Andas doliendo bien! ¡Oh, culo! ¡Ay, andas doliendo bien! ¿Por qué, güey? ¿Qué es lo que se ponen, güey? ¡Este pendejo que arrancó para allá! ¡No! ¡No te estresos! ¡Estresos! ¡No te estresos, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Vas a ver rico este porque tiene cápter! ¡Oscar! ¡Tú cierras el video, padrino! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero! ¡Le quiero decir a todos ustedes! ¡Si es uno, tienes que tomar dos! ¡Pero pendejo! ¡Donde te vas a hacer mis pinches para mayas, pendejo! ¡Andale, pues! ¡Jodido! ¿Y de aquí le vas a dedicar? ¡La verga, güey! ¡Te pesa hasta el alma a ti, loco, güey! ¡No, pero vuelo hasta el culo, güey! ¡Ya, güey! ¡Ah, no! ¡Súfri! ¡Ni es que se negra! ¡Güey! ¡Esta madre no tiene, güey! ¡Hm? ¡Uno! ¡Dos! ¡Fondo! ¡Fondo, perrino! ¡Plan! ¡Sí, güey! ¡No, pura verga! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mion en el inverso! ¡Ohhh! ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? ¿Sabe más bueno que con pura canara? ¿Qué sabe mejor, güey? ¿Combinado o sin combinar? ¡Es que sí fue combinado! ¡Ahorita no tengo frío, mambo! ¡Yo tampoco tengo frío, güey! ¡No puedo quitarla! ¡Ira! ¡Por dos que no tengo frío, güey! ¡Ah, estuvo! ¡Claré! ¡Es el último show! ¡Eh! ¡Hacen pendejo! ¡Parina, es el último show, pero ahí no! ¡Ya le dio calor a este vato! ¡Qué tal, loco?! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey, ya no le den! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya descansa! ¡No hay pedo! ¡Muchachos! ¡Te lo quiero tomar por él! ¡Aaah! ¡Un show de bacanora! ¡Un show de bacanora! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Juego! ¡Juego, por el equipo! ¡A ver! ¡Un show de bacanora! ¡Ay, bacanora! ¡Date, date! ¡Va a salir el video! ¡Todo, todo! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Hala! ¡Hala! ¡Salió patrón rica y tú, cariño! ¡Ey! ¡Arturo Romero para que lo veas el video! ¡Búscalo en el video! ¡Mira, ya anda pedo, pues! ¡Está cayendo! ¡Ey! ¡Llegando en su casa va a entrar así! ¡No se tome esta madre porque da chorro! ¡Ey! ¡Salió peor ir a la tienda! ¡Gracias! ¡A ver! ¡La mitad, la mitad, la mitad! ¡Pinche vato culón, güey! ¡Nomadísimo! ¡Nomadísimo! ¡Vamos a tomar el amor! ¡A la virga! ¡Ay, ay, ay! ¡Se castraca! ¡Oye, la morra de mi cara sí sube! ¡No sé, güey! ¡Ya sé, padre! ¡Es de esas morras que ya te las sabes que es! ¡Vaya! ¡Que hubo la esquina! ¡Se me acabó la pila del flash, padre! ¡Juntamente cuando se acabó el video! ¡Está muy oscuro, güey! ¡Bye! ¡Y nos vemos en un nuevo video! ¡Me ven con ojos! ¡Me ven con ojos! ¡Te platico una anécdota! ¡Cállate! ¡Oye! ¡Te platico una anécdota! ¡Una vez estábamos grabando, güey! ¡Te da cuenta que poníamos el flash! ¡Y el flash está automático, güey! ¡Me grababa yo! ¡No prendía el flash! ¡Se grababa el coco! ¡No prendía el flash! ¡Se grababa este vato y prendía el flash! ¡Porque somos negros, güey! ¡Vente, güey! ¡Vente, güey! ¡Se le aguitaba la cámara, güey! ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate, homosexual! ¡Ey! ¡Eres tú, gordo maldito! ¡No, que terminamos pedo! ¡Fuimos yo y este vato, güey! ¡La neta! ¡Nos la rifamos por la vista! ¡Fueron los de pedo! ¡Así que! ¡No, no! ¡Fueron los culeros, fueron ellos dos! ¡Anda pedo! ¡Sí, güey! ¡Fueron los que mandan la rifamos! ¡No, pero mira! ¡Dele machine likes al video! ¡Que dé helmacinee! ¡Fueron los culeros! ¡Dee dele machine likes! ¡Ja, ja! ¿Eso likes? Fueganos Insiso Que se siente ser нееeen felix solamente cuando tomas ¡Arg! ¡��era, predaje, ¡dájate! ¡Dájate, dájate! ¡Se miró a Alexis! ¡Fierro, fierro! ¡Mira! ¡Lo avace,ada por la vista, güey! ¡Ah así, porque tengo sin botella, hombre! No whatsapp por la vista Hazlo por quien tu quieras La Artura volando Quiero que le den like Que se suscriban al canal Y que también vayan al mío Y que sigan en mi amaya Y en mi papá Amaya estoy saliendo en la tele Amaya Es tu brodero Sigue su madre Aquellos También Sergio Alcanza para más todavía Arturo es tu video Es tu video O ese culón Salió culón aquel Tú también Es algo mal Me arrepiento Pero quien sigue Tú ¿Qué hace este mono? Este vato Este vato Este vato Ay no Mira Para que alcance Para que alcance Para que alcance Para que alcance Mira Para que alcance a los tres ¿Qué pasa? Este vato Tiene lo que yo Bien puesto Igual que yo Yo me ando echando flores Chígale Sorry Igual este vato Vamos a la verga Ya me atomé dos Ya no se lo hará Arturo 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 Cierra Cierra No se lo hará Arturo Es un chorrito Sobre un chorrito Un chorrito Es un chorrito wey Sobre billete Billete No no Toma Andale Sobre Una Dos Para que no la pienses Y Tiene que salir Que quieres viejo lesbiano Sobre wey Que quieres de gordo maldito Ey Sobre ya Gordo maldito Vamos al concierto del buque de aquí Vecinos ahí de kumba Está lleno wey Sobre Sobre ¿Dónde está el aburinto? Aguanta Por las calles de ese pueblo me paseo, a ver si veo un minuto a esa mujer Porque de ella anda el indio enamorado Ya sobre, salta el Arturo Como la juega Que me va tomando chata Es jamaica de tamarindo Ya nos dimos todos Arturo Fierro, con esto vamos a cerrar con plaza Yo también quiero Ponte el casco No, no te pones el lanza Neta plebe, se la tienen que rifar bien, pasa el lanza con los comentarios, con los likes Pero, oye No mames we Oye, el titulo terminó mal Me revisaron el cerebro we No mames we, estuvo bien potente eso we No se ni de donde llegaron los vergasos mamo Se adivina a quien fuese, toma a su chata Pues es que pues obviamente Pendejo, te dimos todos we No, no fuese todo le digo Washa la mano we Mira, 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 mira Dos, tres Ya esta Ya esta Cumplido, lo cumplido lo dicho, llénalo Llénalo We Ay Ay Cago El Arturo te vio pedo, si Esto no sale en camara Si, yo me tomé Yo me revé solo Eh, si no hubiera pedo, podría hacer esto No we Plebes, pues ya saben, si les gusto este video dale like, suscríbete Y tu, que, de que se estan riendo De eso Y todas estas cosas que ustedes saben hacer plebes, pues gracias por ver este video Y la neta, denle un chingo de likes De un chingo de likes Se fue el team Quien es este, tu no se Compa Mauricio Sergio Su compa Osi Tu no El Chaco we Y su compa Tony Avertura Ah, el Cagua, el Cagua Y su compa Cagua El Osi Y también ya lo dije Uy, pues otra vez, pues su compa Osi Que se siente Si Y su compa Arturo Romero, plebes y nos vemos la próxima Bye